Exclusivo, la caravana fiestera. Ser una mujer, eso es que todo lo da, tú tienes que atender los huevos del amor, y hacer enloquecer. Llevo a ti, la voz del cual quiera, loca, 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 loca. Exclusivo, la caravana fiestera. Exclusivo, la caravana fiestera. Ser una mujer, eso es que todo lo da, tú tienes que atender los huevos del amor, y hacer enloquecer. Gracias. Gracias.